Coppery Plus es una asociación sin fines de lucro que ha transformado el cuidado de salud. Nuestra misión es mejorar la salud del paciente, la experiencia del paciente y hacer que la atención médica sea accesible. Tu membresía en Coppery Plus incluye médico personal, acceso a un defensor del paciente, pruebas de laboratorio, imágenes médicas y mucho más. Para más información, contáctanos. Coppery Plus, la mejor alternativa para asegurar tu bienestar. ¡Gracias!